La prevención del delito, creo que el policía tiene que estar continuamente en la calle y una de las premisas es que se acerque, que esté cerca del vecino. Cerca del vecino porque es la única forma que puede tomar conocimiento sobre hechos es estar cerca del vecino. El vecino es el que le va a decir acá pasa esto, acá pasa lo otro. Si no se baja del móvil y habla con la gente, nunca va a saber nada. Y tiene que, por supuesto, ir en el móvil y mirando qué es lo que pasa a su alrededor. ¿La experiencia qué le indica? ¿Que este es el camino a seguir? Sí, sí, sí. Estoy plenamente convencido. ¿Con respecto al tema de los foros de seguridad? No conozco todavía el tema acá en Moreno, si están constituidos, no están constituidos, pero los foros de seguridad son muy importantes. El tema de personal, ¿viene con algún tipo de compromiso por parte del Ministerio de Seguridad? ¿Tuvo oportunidad de hablar con el Poder Político, tanto de Moreno como del General? No, todavía no. Todavía no. Ya hace una hora que me hice cargo de la departamental, lo voy a hacer en estos días. Y bueno, ese es el compromiso que tengo, de llevar adelante una buena gestión. ¿Ya tuvo contacto con los comisarios que tienen la comunidad? Sí, recién los conocí para conocer nada más los nombres de ellos y después, bueno, vamos a tener una reunión con ellos. Bueno, comisario, que tenga muchísima suerte en la gestión porque su suerte en la gestión es la suerte de Moreno y General Rodríguez. No, es que yo, el compromiso que he asumido es inmenso porque es el de cuidar la vida y los bienes de los habitantes, ya sea el partido de Moreno como el de General Rodríguez. Y hacerlo es hacerlo con prevención y más prevención son más policías en la calle y atentos en la calle.